En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hola, bienvenidos al estudio de la Biblia y en esta ocasión estamos estudiando el libro de Hebreos y quisiera hacerle una pregunta, de todas las promesas que habla la Biblia, ¿cuál es tu promesa favorita? Para este estudio me acompañan unos compañeros y voy a pedir a Virginia que se presente y diga cuál es su promesa favorita. Hola, mi nombre es Virginia Abed y mi promesa favorita se encuentra en Éxodo 14.14 que dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mi nombre es Yair Delgado Gutiérrez, soy capellán de la Escuela de Ciencias Estomatológicas y mi promesa que quiero compartir contigo se encuentra en Isaías 41.10 donde dice No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hola, yo soy Frania Brígido y mi promesa favorita se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3 que dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo soy Cristóbal Teixeira, pastor, y voy a pedir a Virginia que nos haga la oración para empezar con el estudio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En este día te damos gracias por todas las bendiciones que derramas en nuestra vida. Te pedimos que ahora que vamos a empezar a estudiar tu palabra, tú puedas guiarnos en conocimiento y que podamos llegar al descubrimiento de tu verdad. Quédate con nosotros en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El libro de Hebreos es muy interesante y podemos resumir en un punto principal. La manera como Cristo se presenta como rey, como mediador, como sacerdote y además como nuestro salvador. Y lo que estamos viendo en este en este segmento nos presenta un tema tan importante en los prostreros días. ¿Qué es lo que va a suceder en los prostreros días? ¿Qué es lo que Dios dice que sucedería? Bueno, después de la caída del pecado con nuestros primeros padres, Dios les prometió algo. Que iba a enviar a alguien para que fuera él el que pagara por nuestros pecados. Al principio nuestros primeros padres estaban esperando que esa promesa se cumpliera en su primer hijo. Quizá imagínense la emoción de que ya nació Caín y quizá él era la promesa que le habían hecho. Sin embargo, nuestros primeros padres y los profetas que pasaron estuvieron esperando y pues al parecer pues la promesa no se cumplía. Sin embargo, los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento, ellos mencionaban en los postreros días que iba a venir un nuevo rey. Dios levantaría a un rey que destruiría a los enemigos del pueblo y atraería a las naciones a Israel. Y pues en esta lección vamos a estar comentando pues de ese hijo que se nos va a enviar y que va a ser pues el rey de gloria. Excelente y les invito que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 1 y el versículo 2 dice el siguiente. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó herdero de todo y a quien asimismo hizo el universo. Qué interesante, qué interesante manera de cómo Cristo se presenta y esas promesas se ven cumplidas en Cristo Jesús. Desde el inicio en Génesis 3, versículo 15, encontramos la promesa considerada como la promesa madre, la promesa que de ahí vienen las demás promesas. Así es. Me impacta mucho cómo el libro de Números nos habla acerca de la estrella de Jacob, como esa luminaria que aparecería en el cielo que traía una señal, una señal conforme a la promesa que ya se había hecho desde Adán. Como bien dijiste, Virginia, Adán, cuando tuvo Adán y Eva tuvieron los primeros hijos, ellos esperaban que fuera el cumplimiento de esa promesa. Y sin embargo, los profetas, el profeta Daniel usó una expresión muy particular hablando acerca del tiempo del fin, que hablaba, no es cierto, un poco más hacia el futuro. Y esto es algo maravilloso, porque anticipa esa resurrección final de los hijos con la resurrección de Jesús. Eso es bien interesante, porque la presencia de Jesús garantiza nuestra salvación. Muy bien. Y es interesante. Miren que el mismo Jesús que cumple la promesa es por medio de él que Dios habla. Es lo que nos está diciendo Hebreos, que por medio de Cristo, hoy en los prostreros días, nos ha hablado por medio del Hijo. Qué interesante si nosotros vemos cómo las promesas de Dios se van cumpliendo en el pasado. Y quizás nos preguntamos cuánto debería nos ayudar esto a confiar que las promesas que aún no se han cumplido se pueden, cómo podemos relacionar al vermos las promesas pasadas, la manera como Dios cumplió. El nacimiento de Jesús fue profetizado desde el inicio y aquí se cumplió. Y cómo esto nos puede garantizar que las promesas que aún no se han cumplido se podrán cumplirse, será? Pues nosotros hemos visto quizás en los nuestros antepasados no pudieron ver tangibles, no? Las las promesas cumplidas como quizás nosotros podemos verlas a través de Jesús. Vimos como él vino a esa tierra, murió por nosotros, se encarnó y también quiero mencionar una frase de el libro de la educación de una escritora que se llama Elena G. de White, que dice que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Entonces podemos estar seguros de que se van a seguir cumpliendo esas promesas porque ya hemos visto su cumplimiento en el pasado. Muy bien, así es. Y algunas ya se están cumpliendo. Por ejemplo, cuando decimos qué es lo que Dios está haciendo en los prostreros días que nosotros vivimos en estos prostreros días, una de las cosas es la promesa de la resurrección que en primera tesalonicense 4.16 ahí nos habla que los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Hay mucha gente perdiendo seres queridos, pero esa es una de las promesas que a mí me impacta, que cuando venga Jesús, los que creen en él serán transformados, que la transformación también es una promesa y la siguiente, que si yo muera o si alguien querido mío tendrá la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Quédate con nosotros. Vamos a dar una pausa. No se vayan, que regresaremos en un instante. Los primeros autores cristianos creían que habían llegado los últimos días y que culminarían con la segunda venida. Por eso, Pablo pudo decir, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Hebreos 1.2. Pedro afirma también que el milagro de hablar en lenguas es un cumplimiento de la profecía. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hechos 2.17 La profecía de Joel 2 se cumplió al comienzo de los postreros días. Además, al hablar de la encarnación de Cristo, Pedro escribió, Cristo se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Primera de Pedro 1.20 En resumen, podemos decir que los postreros días llegaron con Cristo, pero aún queda pendiente el último gran acontecimiento en el tiempo del fin. Entre estas dos venidas, aún deben suceder acontecimientos proféticos que no se han cumplido. Muy bien, estamos de vuelta para continuarmos con nuestro estudio. Vemos entonces que hay promesa que aún no se han cumplido. Pero la manera como Dios en el pasado cumplió con su palabra, nos da la seguridad que las promesas que aún no se han cumplido, sí se cumplirán. Y muchas de ellas se están cumpliendo en este preciso momento. Y que con la venida de Jesús, entonces encontrarán su cumplimiento final. Entonces, me gustaría platicarles un poco más, y aquí con mis compañeros, sobre un tema fundamental en esta manera que Cristo se presenta. El resplendor de la gloria de Dios. Pues yo quiero comenzar leyendo el versículo que se encuentra en Hebreos, capítulo 1, versículo 3, que dice, Es un versículo que a mí me deja como perpleja porque envuelve muchas cosas, ¿no? El hecho de que Jesús estaba centrado a la diestra del Padre y cómo él, a través de él, se veía la gloria de Dios. Se me hace muy interesante. El libro de Éxodo habla también acerca de esta manifestación gloriosa de Dios. En Éxodo, capítulo 25, versículos 16 y 17, dice, Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Cuando yo leo estos pasajes, pienso como el monte, todo una brasa, así, refulgente, así, brillante, ¿verdad? Y así podía el pueblo ver la gloria de Dios, como una brasa ardiente. ¡Qué impactante, ¿no es cierto? Yo creo que eso infundía algo de temor, ¿no? No acercarse o temer algo ahí, pero es muy importante manifestar que esa apariencia, vamos a decirlo, humana, humanizada, para que nosotros tengamos en mente una figura que pudiéramos comprender. Muy bien, muy bien, pastor. Y esto nos lleva a percibir entonces lo que dice Jesús, que me ve a mí, ve al Padre. Nadie va, nadie puede llegar al Padre sino por intermedio de Jesús. Hay una correspondencia entonces entre el Padre y el Hijo. Y a través de este esplendor que Jesús presenta, y más adelante en otros libros de la Biblia, apresenta a Jesús como el sol de la justicia, el resplendor. Entonces, esto es muy interesante. Es muy interesante cuando nosotros vemos de esta manera. Y qué tan bueno que Jesús nos revela el carácter y la gloria del Padre. Al vermos Jesús en los comentarios que escuchamos aquí de los compañeros, nos lleva a entender que Jesús muestra el carácter de Dios y también la gloria de Dios. El carácter de Dios a través de sus obras, el amor, la empatía en su ministerio, y la gloria de Dios a través de los milagros que hacía, ¿no? ¿Y qué nos dice entonces Jesús sobre el Padre? Pues podemos ver que en hebreos podemos encontrar que Jesús es la expresión exacta en la naturaleza del Padre. Ya que el Hijo y el Padre comparten esta misma naturaleza. Y por eso es que usted comentaba que justo en Juan 14.9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y creo que esa es una forma sublime donde nosotros podemos estar en una conexión directa con Dios al poder hablar, comunicarnos con Él, porque Jesús nos reveló la naturaleza que quizá por el pecado, pues fuimos separados. Muy bien, muy bien. Y por causa del pecado, Jesús tuvo que tomar una decisión. Acuérdense que fue por Él mismo que creó el universo. Él mismo, por Él. Dice que por Él mismo fue creado el universo. Estoy leyendo Hebreos 1, el versículo 2. Dios constituyó herdero de todo, el que es el resplendor, de la gloria, la imagen misma de su sustancia. El mismo Dios, Jesús, para poder resolver el problema del pecado, Él mismo tuvo que cumplir la promesa, nacer como un bebé, como un hijo de Dios, para que entonces la promesa de salvación, el plan de la salvación estuviera completo. Mira, es este mismo Dios que por quien hizo el universo. Todas las cosas fueron hechas por intermedio de Él. Me gustaría en esta ocasión ponerles una pregunta. ¿Qué verdad nos enseña? ¿Qué nos enseña esta verdad sobre el carácter abnegado de nuestro Señor Jesús? Que Él era el Dios, pero tuvo que humillarse, tornarse un hombre, para poder revelar a los hombres el carácter de Dios. ¿Qué nos enseña esta verdad sobre el carácter abnegado de nuestro Señor Jesús Cristo? Pues yo creo que una verdad que a mí me enseña es que no solamente nos creó, y nos creó a través de Jesús, sino que también nos sostiene. Y lo hemos visto a través de los diferentes estudios. Nos creó, se hizo hombre como nosotros y aparte nos sostiene. Entonces para mí es una verdad reconfortante que podemos encontrar una perfecta concordancia entre el Padre y Jesús. También con respecto a lo que dice Fran y al final, siendo Él nuestro creador y sustentador, podemos decir que toda nuestra existencia se encuentra en Jesús. Todo lo que somos, todo lo que podemos llegar a hacer mediante la salvación, que gracias a Él podemos obtener, pues nos hace que todo lo que hagamos, todo lo que somos, sea gracias a Él solamente. Algo que me gusta a mí de esta aseveración es que a través de Jesús podemos encontrar la autoridad, quien tiene las riendas de este mundo, quien tiene ahora sí que al mando de lo que sucede y de lo que no sucede. Eso nos quiere decir que este mundo está controlado al 100% de Dios. Quien lo creó, quien lo sustenta y quien lo redimió. Así es, el mundo es de mi Dios. Ahora vamos a tener una pregunta para el experto y la pregunta es la siguiente. En Hebreos 1.2 se afirma que Dios creó el universo por o por medio de. Y en el versículo 1 de 10 a 12 se presenta al Hijo como el creador. ¿Quién es el creador? ¿Cómo podemos conciliar estas declaraciones? Tomando Hebreos 1.2 y otros pasajes del Nuevo Testamento, hay quienes afirman que Jesús fue un instrumento a través del cual Dios creó el universo. Pero veamos más ampliamente qué dice la escritura. En primer lugar, Jesús es el Señor que creó el mundo. No fue un mero ayudante. Hebreos 1.10 dice que Jesús es el Señor que creó tierra y cielos. El autor de Hebreos le aplica al Señor Jesús lo que el Salmo 102.25 al 27 dice acerca de Jehová como creador. En segundo lugar, Hebreos 2.10 dice que convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, se entiende con claridad que es el Padre. Pero son las mismas expresiones que se aplican a Jesús en Hebreos 1.2 y 3. Entonces, según estos pasajes, el Padre creó y Jesús creó. Existe una concordancia perfecta entonces entre el Padre y el Hijo en propósito y actividad. Esto es parte del misterio de la Deidad. No lo entendemos del todo, pero lo creemos por fe. Jesús creó y el Padre creó. Pero según la Biblia, hay un solo creador. Esto implica que Jesús es plenamente divino. Hebreos 1.3 y Colosenses 1.16 y 17 Afirman que Jesús también sostiene el universo. En sentido real, Jesús no solo nos creó, sino que también nos sostiene. Cada respiración, cada latido, cada momento de nuestra existencia se encuentra en Él, en Jesús. El fundamento de toda la existencia creada. Agradecemos al experto y continuemos entonces con el estudio de este libro maravilloso de Hebreos. Bueno, Dios y el Hijo, la Biblia afirma que el Padre y el Hijo son un solo. Entonces, hay una cuestión, una cuestión muy interesante que nos comenta la lección. Dice, Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado. Permítame decir algo. Yo te he engendrado. La cuestión es, ¿cómo puede ser que Dios engendró a Jesús? ¿En qué sentido entendemos esta expresión que nos aparece en Hebreos 1, el versículo de 2 al 5? Y el comentario, repito, dice que fue en el sentido de adopción, de ser adoptado. ¿Será que hay algo más que nos ayuda a entendermos esta expresión? Hoy, yo te he engendrado hoy. Claro que sí. Si nos ponemos a ver desde el capítulo 1 de Hebreos, Hebreos 1, 5 dice, Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y uno de los puntos en donde vemos esa adopción es que Dios llama Hijo a una sola persona. Y esa sola persona es Cristo. Y los ejemplos los podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, cuando oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado. O en el momento de la transfiguración, cuando igual Dios le habló por medio de su Hijo. Y por todos esos ejemplos podemos estar seguros de que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bueno, otro aspecto que podemos comentar es lo que dice específicamente el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 5, donde menciona que ese primogénito en el mundo dice, Adórenle a todos los ángeles de Dios. Así que aquí vemos que ese primogénito es adorado por los ángeles. Es algo muy interesante porque recordemos que este capítulo 1, a partir del versículo 5, hasta el 10 o más allá, está hablando de una entronización. O sea, Jesús se le está entronizando como rey de reyes y señor de señores. Así que aquí hace una mención que los ángeles creados adoraron a alguien que ha sido eterno, pero que en ese momento es declarado. Una declaratoria es como, no es que no exista antes, sino que ahora se confirma, se le da el título real correspondiente al nombramiento. En este caso, Jesús es nombrado rey de reyes y señor de señores. Y los ángeles lo adoran. Sí, y hay otros conceptos que también me llamaron la atención, que están en los versículos que siguen en ese mismo capítulo de Hebreos, que es en los versículos del 8 al 10. Y es que los conceptos que menciona son que el Hijo también es monarca, que él fue justo y ungido y también que creó los cielos y la tierra. Y ese también es un concepto interesante porque a veces la gente piensa, no, pues Dios creó los cielos y también Jesús creó los cielos. O sea, como los dos crearon, ¿no? Y eso también nos muestra, pues, esa unión, ¿no? El concepto de la Trinidad que ambos crearon, pero él era el Hijo. Muy bien, interesante. Entonces podemos aquí concluir, según los textos de la Biblia, no quiere decir que Jesús fue gerado por Dios, no. Sino que en el sentido de que él tuvo que hacerse hombre, vivir con nosotros para cumplir el plan de la salvación, Dios lo adopta como hijo, lo llama como hijo, y en este sentido viene lo que dice Hebreos 1.5. Yo te he ejendrado hoy. No está diciendo que Jesús tuvo un inicio o que fue creado por Dios. Al contrario, él mismo es el creador. Y hay otros detalles más que podemos agregar a respecto de este mismo estudio. Y la manera como se presenta a Jesús. Lo que me lleva a pensar de que en este sentido se cumple entonces Jesús como el Hijo prometido. Porque él es el único que Dios le llama como su Hijo. Y es el Hijo que cumple la promesa madre. Que es la promesa que de ahí se desprende otras promesas. Que encontramos en Génesis 3.15. La promesa donde el Hijo de la mujer daría fin al pecado. Vencería al enemigo. Quisiera hacer una pregunta de reflexión a mis compañeros que están aquí conmigo. Estudiamos esta lección, Jesús, el Hijo prometido. ¿Con qué me quedo? Bueno, pues a mí un concepto que queda en mi mente de reflexión es que nosotros podemos entender la revelación del Padre a través de Jesús. Y a través de sus actos y palabras que vimos en la vida de Jesús, podemos lograr a entender y aclarar ese carácter. Podemos sentirlo más cerca. Podemos tener esa conexión más directa con Dios. Pues yo me quedo con esa frase junto a la orilla del Jordán, donde dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así como fue adoptado Jesús, el Padre nos adopta a cada uno de nosotros y nos declara hijos de Dios también, como juntamente con Jesús. Somos aceptos en el amado por el amado. La parte con la que yo me quedo es que al final las personas estaban esperando a un rey y Jesús envió a su Hijo y Jesús llegó a ser ese gobernador justo que Dios siempre quiso. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.